80 niños y una veintena de monitores disfrutan del primer turno de colonias en la granja escuela de Parapanda en la localidad de Illora. Solo llevan 24 horas y ya han comenzado las actividades desde primeras horas de la mañana. Tras el desayuno diferentes grupos de colonos con sus respectivos monitores desarrollaron actividades de mantenimiento en la granja de animales, otros ensayaban teatro en un aula o realizaron un taller de objetos de cuero. Otro amplio grupo se marchó a explorar diferentes parajes del pueblo, la piscina antes de la comida, una siesta y la reanudación de talleres y juegos, muchos de ellos con la temática de este año, el mundo Disney de Peter Pan, una de las novedades del programa. Según Jorge Remacho, coordinador de las colonias 2019, cada año se trata de renovar el programa de los campamentos para llenar de interés las jornadas de diversión. Estamos en una granja agrícola, ganadera, y luego tenemos talleres de cuero, tenemos juegos tradicionales y populares, recuperado un poco en este entorno magnífico para eso los juegos del pasado, y tenemos también un taller de teatro, teatro como gran valor que podemos a los niños para expresarse, para pasárselo bien, para trabajar las emociones, los valores, todas estas cosas, pues también tenemos un taller de teatro este año. Durante la jornada de este jueves han visitado la granja escuela de Parapanda miembros del nuevo equipo de gobierno municipal con el alcalde de Albolotes, Alustiano Ureña, a la cabeza. Ureña subrayó el interés que se toman los técnicos cada año para organizar unas colonias que ya cumplen su 23 edición y que garantizan la comodidad y el bienestar de los niños, y especialmente en un entorno muy diferente al que pueden observar cada día. Ureña ha señalado que las colonias ayudan a la conciliación familiar y ofrecen una opción formativa y lúdica. Pero también sirve un poco de conciliación, de respiro familiar para las familias que tienen aquí a sus niños. En esta edición, como sabéis, se han hecho dos turnos de 80 niños cada uno de los turnos, han quedado algunas familias fuera y es nuestro interés el año que viene poder tener más plazas disponibles, incluso algún otro turno más, estamos barajando la posibilidad para que todo el niño y toda la familia que quiera traer aquí a sus niños pueda estar y pueda participar de estas actividades que, como decimos, son formativas y también viene muy bien para la conciliación familiar. Durante las jornadas de colonias, los niños tendrán la oportunidad de conocer las calles y emplazamientos del pueblo, entre ellos un castillo de la localidad de Illora o disfrutar de una tarde disco en una terraza de verano.